Me fui, pero ya volví Para bien o para mal El resultado final Es que estoy de nuevo aquí Yo sé bien lo que sentí Aquel día de diciembre Donde casi para siempre Me llevan sin regresar Me encontré sin querer Siendo una plegaria más De los muchos como yo Solo nos queda rezar Me dieron un lecho blanco Y un rosario para echar Perfumes De mil narcisos Y así a la muerte se ganó Pero la muerte me olió Y comenzando a tantear por el lecho Me siguió tratándome de encontrar Quizá Oyeron mis plegarias Aquellos del más allá Y la Virgen Me fue escondiendo Como de Herodes Y es más A la muerte le hizo juegos Que no pudo descifrar Y prepararon mi vida Y prepararon mi vida Ángeles Jesús La Virgen Y ejército celestial Y ejército celestial Y a ese sol Y a ese sol le sonreí Es el que me manda a Dios Cada día para mí Que me protege Lo sé Porque aunque me fui ¿Qué tal? Volví Porque aunque me fui Volví Me fui Y volví ¡Sí! ¡Olé! ¡Olé! Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien miraba Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Como una espada Y hoy en los caminos Vagas tu destino Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos Tan profundos? Y aquel fuego de tus labios Que era mío El licor Me abre las heridas Me emborracha Y más te quiero todavía Ay, 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 ay ¿Dónde, dónde está Gita la mía? Es esta mi canción Desesperada Que te llama Que te busca en todas partes Pero, ¿dónde va? Ya nadie lo sabe Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Me diste tu amor Con una espada Y hoy por los caminos Vagas tu destino Vives del amor Ay, robas cariño ¿Dónde están tus ojos Tan profundos? Y aquel fuego De tus labios Que era mío El licor Me abre las heridas Me emborracho Y más te quiero Toda mía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde está? Gitana mía Es esta Mi canción Desesperada Que te llama Y te busca en todas partes Pero, ¿dónde vas? Ya Nadie Sabe nada Se me escapó el corazón Y está en las calles Un lobo hambriento Entre la nieve urbana Ojos alertas Las garras preparadas Para atacar En la ocasión Inesperada Jadea y avanza Por las avenidas Investiga Entre oscuros Callejones Es capaz De trepar Por azoteas Y espiar Entre muriendo Tu borrachones Corazón del lobo Lobo, lobo, lobo Corazón tan solo Solo, solo Corazón del lobo Solo, solo Corazón Huelen en aire una hembra que está en celo, pero su instinto le marca la indicada y se camufla de estar domesticado, mientras la cruza la trampa que está armada. Creo que busca, desesperadamente, aquella que una vez lo alimentó en su mano, le dio carichas, amor, comida y agua, y luego lo dejó en el camino, en el camino, y a un costado. Corazón del lobo, 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 corazón tan solo, 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 corazón del lobo, solo, solo, corazón. Corazón del lobo, 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 corazón tan solo, 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 corazón del lobo, solo, solo, corazón. Ya me escapó el corazón y tengo miedo de no atraparlo a tiempo y es lo grave, si lo tengo conmigo lo controlo, pero fuera de mí, ay, solo Dios da. Corazón del lobo, 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 corazón tan solo, 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 corazón del lobo, solo, solo, corazón. Corazón, corazón de lobo Corazón, corazón de lobo Corazón, corazón de lobo Háblame de amores No tengo temores Porque ya sé Que no me pertenece Mírame en mis ojos Sin cara Si el color De sus cabellos Ves Dice son dorados Oh, si lo han cambiado Y tú sabes Cuál es el porqué Y si escrito está Que la perderé Dime por favor Porque su amor se muere Tómame la mano Sin cara Dime Dime que me ama Dame una esperanza Que me alcanza Para ser feliz Y si escrito está Que la perderé Dime por favor Dime por qué Porque su amor se muere Tómame la mano Sin cara Sin cara Dime pronto Dime pronto Qué destino ves Dime que me ama Dime que me ama Dame la esperanza Que me alcanza Para ser Para ser feliz ¡Suscríbete! Tengo un beso encadenado entre mis labios Y la llave de ese beso está en tu boca Mira mi alma, con qué dolor te implora Desencadena esta pasión devoradora Que sin piedad me oprime el corazón Como una roca Como un volcán apagado para siempre Me resigné a vivir en la razón y la cordura Sin permitirme jamás una aventura Pero fue tu mejilla y aquel roce, mi niña Que desataron en mí El delirio Y la locura Se despertó el volcán Que aún dormía Fuego contra fuego Lava cantente Corazones que arlen Sol en tiniebla Y mi última sangre En un torrente Abro los ojos Yo recorro calendarios Con la pequeña ilusión Que sea cierto En la lista de partida Estoy primero Desencadéname este beso Prisionero Libérame este beso Nada más Y después Y después Muero ¿Qué tal, guapa? ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo te vienes a mí Como si nada ocurriera Después que crié tu niño Sin que nadie lo supiera Fue porque te quise tanto, tanto, tanto Esperando que volvieras Que olvidé mi compromiso De cuando una niña era Mira si te habré querido Que a veces Suele pasar Que al ir al río por agua Me parece que allí estás Desnudo Como ese junco Que bien me supo abrazar Y me desprendo del junco Y me da por escapar del río Y del agua clara De aquella que fui a buscar Jamás Olvidé tus ojos Ni tu forma de besar ¿Qué otra boca me ha besado La que me supo tocar Del matrimonio arreglado Del cual No pude escapar Tuve a mi niño El más guapo Y ese me dio fuerza Para andar entre tu olvido Y el padre El cual No puedo esperar Ni beso Ni rosa alguna Si no puede separar Entre una camela abierta Y un repollo cocina Porque el niño Que soñamos No estuvo dentro de mí Sino el mío Y el más amado Y ese no tiene nada de ti Como si fueran hermanos A los dos amamantes Que a quien le daba primero Eso jamás lo diré Y así Se fueron criando Sin ni siquiera pensar Que uno de ellos Era de otra Y ese Sabrá Dios Dónde andará Cuando te fuiste con ella Te juro que me morí Era Una sombra de odio Por lo mucho que sufrí Te pensaba Saboreando A esa maldita Y no a mí Y deseaba que muriera El niño que iba a parir Pero la Virgen Gitana Lo hizo nacer para mí Y al tenerlo en el pecho Sentía tenerte a ti Cuando tú me trajiste El tuyo Era de noche Lo escondí Y sin preguntarte nada En la cara te escupí Y después de tantos años Te presentas ante mí Y sin darme gracia Siquiera Por lo que hice por ti Mentira Mentira, mentira Mentira Y soñando Que con el tiempo Me volvieras a querer Pero te miro a los ojos Y se me eriza la piel Y sé Que a estas alturas Nunca debiste volver Tuve que volver a ver Para una de dos reinos Porque yo ya no podía Vivir Sin tus ojos bellos Que no Porque yo ya no podía vivir Sin tus ojos bellos Porque yo ya no podía vivir Sin tus ojos bellos Porque yo ya no podía vivir Sin tus ojos bellos Porque aunque pasaron años De mi mente no salía Y en cada virgen A tu imagen Yo veía Que sí Y en cada virgen Gitana A tu imagen Yo veía Y en cada virgen Gitana Por Dios A tu imagen Yo veía Y en cada virgen Gitana A su imagen Le veía Dos gitanitos Criantes Como uno solo Se cría Uno era de tu sangre Y el otro Era de la mía Sangre de viento Fue el mío Y el tuyo Montaña fue De buen corazón Seguro Y el mío El mío Vaya a saber Y aunque me escupa Mi reina Como la última vez Será como una caricia Y me tendrá tu pie Será Como una caricia Y me tendrá A tus pies Y al verte Erguida y gitana Hermosa mano poder Siento que mis manos Vuelan Para volverte a tener Siento que mis manos Vuelan Para volverte a tener Siento que mis manos Vuelan Para volverte a tener Siento que mis manos Vuelan Para volverte a tener Mira mis manos Como vuelan Para volverte a tener Siento que mis manos Vuelan Para volverte a tener Para volverte a tener Siento que mis manos Vuelan Para volverte a tener Y para volverte a tener Se me van Que me arrimes a tu boca Para besarte A morir se me van Se me van las manos Se me van las manos Se me van las manos Se me van Se me van las manos Como se me van las manos Cuando te acercas a mi Que los aprieto tan fuerte Que a veces llego a sentir Como se clava Mis uñas Para poder resistir El no tocarte siquiera Y la tonta de la nariz Se me van las manos Se me van Se me van las manos Se me van las manos Se me van Se me van las manos Como se me van las manos Cuando te acercas a mi Que son como cazadores Dispuestos a perseguir Se me van las manos Se me van las manos Que paseas frente a mi Pero me tenás el miedo Y lo dejo proseguir Se me van las manos Se me van Se me van las manos Se me van las manos Se me van Se me van las manos Se me van las manos Se me van las manos Se me van Se me van las manos Se me van las manos Se me van 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 las manos Se me van Se me van las manos Se me van Se me van las manos Se me van las manos Se me van Se me van las manos Se me van las manos Se me van las manos Ya falta poco mi reina Para fiestas celebrar Será un momento grandioso Pues nos vamos a casar Vendrán de tantos lugares Para encuentros festejar Primos, sobrinos y tíos Que no lo podrás contar Mira lo que te digo Algunos mucho dinero Otros sin nada tener Con qué pagarse la misa Si la muerte pone el pie Músicos de todas partes Los cerdos durándose Y luego la ceremonia Del parisano del ser Músicos de las Músicas de los Cerencaldos Que no lo podrás contar Si la muerte puede ser ¿Qué? 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 Quí? 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 Nuestras venas cortaremos Como fue en la antigüedad Nuestra sangre mezclaremos Jurando fidelidad Y sobre un lecho de rosa Que te habrán de preparar Las mujeres de la tribu Allí me habrán de esperar Sabes, por fin veré tus caderas Tus piernas muy bien torneadas Bien juntas pero apretadas Donde yo no pueda entrar Pero niña, entre besos y abrazos Venceré tu asistencia Penetraré sin violencia Y con amor se unirá Será una noche caliente De pasión, de vacimiente De sangre y sudor ardiente La que habremos, la que habremos de pasar Con sangre de estrellas rojas La sábana pintará Para que vean las tías Que eras virgen de verdad Con esa sangre y mi reina Será como un bautizarte El pelo habrá de cubrir Y mi nombre se va ¡Bautizarte! ¡ wentéfalo! ¡Suscríbete al canal! Luego del amor, después que robé, tu capullo enfloró y me sorprendió que mi corazón volviera a latir casi con furor. Como aquella vez en que me tocó recibir en mí al primer amor. ¿Voy a hacer de ti mi mejor creación o extrajiste a mí tanta inspiración? Que de modelar a la perfección tu cuerpo infantil con tanta pasión. Yo te haré mujer, déjame verás, yo te enseñaré y tú aprenderás. La verdad en que ya no se cree nada hiciste en mí de nuevo ver la fe. Y con color de vida enamorada me pintaste la piel y mi jardín volvió por ti a florecer. ¡Suscríbete al canal! Ahora ven aquí, mi amor infantil, criatura mujer, quiero más de ti. Sabes aprender sin explicación la forma sutil de hacer el amor. De seguir así, yo me entregaré, tú me enseñarás y yo aprenderé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la noche larga, mi grito, mi grito, te ayuda, quizás escucharás. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que él no sabe dónde va. Soy gemido de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga, mi grito, mi grito, te ayuda, quizás escucharás. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame el fuego de tu amor. dame fuego, dame, dame fuego dame fuego, dame, dame fuego dame fuego, dame, dame fuego dame fuego de tu amor Se me van, se me van las manos Se me van, se me van las manos Se me van las manos, se me van, se me van las manos Se me van las manos cuando te acercas a mí Como se me van los ojos a donde no debe venir Mi boca tiemble nerviosa porque quisiera decirte Que me arrimes a tu boca para besarte a morir Se me van, se me van las manos, se me van, se me van las manos Se me van las manos, se me van, se me van las manos Como se me van las manos cuando te acercas a mí Que los aprieto tan fuerte que a veces llego a sentir Como se clavan mis uñas para poder resistir El no tocarte siquiera ahí La punta de la nariz Se me van las manos, se me van, se me van las manos Se me van las manos, se me van, se me van las manos Como se me van las manos cuando te acercas a mí Que son como cazadores dispuestos a perseguir Esos dos siervos dispuestos que paseas frente a mí Pero me tenés el miedo y lo dejo por seguir Se me van las manos, se me van, se me van las manos Se me van las manos, se me van, se me van las manos Como se me van las manos cuando te acercas a mí Que aquel madero de Cristo lo quisiera para mí Que allí me clave las manos para poder poner fin A todo lo que desata cuando te acercas a mí Se me van las manos, se me van, se me van las manos Se me van las manos, se me van, se me van las manos Que se me van las manos, se me van, se me van las manos Entiende lo que hay nada ¡Ay Dios mío! ¡Cado con ella padre! ¡Se me van las manos! Gracias por ver el video. 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 ¡Dame fuego! 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 ¡Dame fuego!